que tal estuvo el encuentro con Raya Konishi? que impresión te dejo? como lo viste? no, la verdad que muy bien tranquilo, nos trataron muy bien, ella es parte de todo el equipo, el promotor y todo, nos han tratado muy bien, muy amables, lo pudiste ver, es un poquito más alto que vos, tiene más alcance de brazos, que impresión físicamente hablando te dejo? bueno, físicamente me miro yo más, un poquito más grande, tal vez en tamaño somos iguales, yo tengo más alcance que él, en distancia pues en brazos yo soy más largo, bueno, en tamaño somos iguales, en masa corporal pues yo soy más definido que él, pero todo muy bien, como le viste el rostro? lo viste tranquilo, nervioso? si, bueno, al inicio estaba tranquilo, después cuando ya nos pusieron de frente ya se puso algo nervioso y las pulsaciones de él pues marcó un poquito más, pero nosotros no nos confiamos, eso no nos dice nada, y para terminar Félix, cómo estás con el tema del peso, ya está por debajo de la 108, cómo va a ser el asunto, vas a descansar ya hoy o cómo vas a hacer para manejar este último día antes del pesaje? aquí ya son las 1.48 de la tarde, estamos bien, ya salimos a caminar solo en la mañana, estamos en el peso, desayunamos, ahorita estamos en el peso, ahorita ya nos toca mucho, solo en la tarde que va a ser ya el pesaje oficial. Gracias. 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 Gracias.